Noticias de última hora, drástica decisión de Gloria Camila con Ana María Aldón por Ortega Cano, la colaboradora de Telecinco de Ya es Verano, va a dar un paso al frente, ya lo ha dado, de hecho mañana me imagino que dará explicaciones en su programa, pero supone pues eso, un muro de contención y una división más entre Ortega Cano y Ana María Aldón con el posicionamiento firme, que yo creo que siempre lo ha tenido, respecto a su padre. Ahora os voy a contar de qué se trata, pero antes me gustaría aclarar que están surgiendo hoy en todos los medios informaciones contradictorias sobre la relación de la ex colaboradora de Viva la Vida y el viudo de Rocío Jurado. En este caso se habla de una reconciliación entre ambos, nada que ver si es verdad que hay una información que tiene pinta de ser veraz y que habla de que ambos están en manos de profesionales, tanto Ana María Aldón como Ortega Cano, para ayudarles a sobrellevar toda esta vorágine y que parece ser que les habrían recomendado el llegar a un acercamiento por el hijo pequeño. Vamos a ver un poco cómo queda esto con los planes que Ana María tiene para Telecinco en septiembre. En cualquier caso, Gloria ha decidido no seguir más a Ana María Aldón en redes sociales, en concreto en Instagram, lo que ya da buena cuenta del posicionamiento que mantiene junto a su padre. Esto, bueno, pues yo creo que supone un gran varapalo, aumenta la división familiar, Gloria ha querido estar fuera, pero es imposible estar fuera cuando estás dentro del foco mediático y a todo esto se unen las declaraciones que ha hecho Rocío Carrasco hoy en el nuevo episodio de En el nombre de Rocío, donde habla de una vida no muy sana por parte de Ortega Cano que habría ocasionado, pues eso, esa mala vida, supuesta mala vida, que, como decimos, la mujer de Fidel Albiac expresa en el documental. La división yo creo que está más clara que nunca, Gemma Aldón quiere Tele, Ana María Aldón no va a renunciar a sus proyectos, Gloria Camila se desmarca de Ana María Aldón y Ortega Cano, pues que le vienen, si no le viene por un lado, le viene por otra. La verdad es que es una auténtica vergüenza todo lo que está pasando y, bueno, pues yo espero que con ayuda de profesionales este hombre pueda seguir adelante porque de verdad lo tiene bastante difícil. Nada más, ¿qué opináis de esta decisión de Gloria? ¿La apoyáis? ¿No? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, pulgar arriba y me gusta. Os dejo más en los siguientes vídeos y, como siempre, gracias por estar ahí.